Hola mis cuervitos, hoy les comento del horóscopo negro del amor. En la astrología nos dice profundamente que con esto no podemos quedarnos exclusivamente con lo positivo, sino que debemos conocer y aceptar nuestra parte negativa. Cada vez más astrólogos y personas comunes escogen el horóscopo negro como un camino ideal para el autodescubrimiento. ¿Qué es el horóscopo negro? Descubre el lado oscuro de tu signo zodiacal. Seguramente en algún punto de tu vida has llegado a sentir curiosidad por las cosas negativas que te esperan, agobiado por el optimismo que en ocasiones puede llegar a sentirse falso. Puede que te sientas extraño por desear conocer esto como si fuera una persona negativa por tener esta intención, pero no, no es la realidad, no eres el único. En esta oportunidad te diré cada día el horóscopo negro de tres signos para no hacerte diosa la triada. Y empezaremos hoy con el horóscopo negro del amor de acuario. El signo de acuario es reacio a cualquier cosa que sea vinculante o sufocante. De hecho, está abierto a las relaciones dinámicas que no ponen frenos inhibitorios y dejan espacio para la experimentación. Antes de adaptarse a una relación estable, de hecho, podría caracterizarse por aventuras amorosas frecuentes, por coqueteos constantes que tienen la sensación de descubrir las múltiples facetas del amor. Una vez experimentado, el signo encontrará lo que es mejor y adaptable a su personalidad. Entonces, si encuentra al compañero adecuado, la unión será para siempre. El horóscopo negro de Aries en el amor es muy instintivo, pero su impulso es apasionado. Por lo tanto, está involucrado en relaciones emocionales, aunque a menudo son actitudes morbosas y excéntricas. Para este signo, el amor es importante y se experimenta como una lucha real contra el objeto del deseo. También tienden a ser muy directos y la química sexual es de suma importancia. Si falta atracción física, difícilmente puede haber una base sólida para construir una relación. Están buscando un compañero que despierta en ellos un deseo constante. Pero al mismo tiempo, alguien que sea transparente, honesto y leal. Específicamente en las relaciones emocionales, Aries puede encontrar un compañero válido con los sujetos Géminis y Escorpio. Nos vamos al horóscopo negro de Cáncer en el amor. ¿Qué signo escupido? Seguramente del signo cáncer. Estas personas son amantes del amor. Se preocupan mucho por las relaciones emocionales tanto con su pareja como con familiares y amigos. Tienden a enamorarse con extrema facilidad. No tanto porque sea superficial como su instinto primario, que es precisamente el de abrirse a las relaciones emocionales. Está decidido incluso ambicioso y cuando intenta algo para alguien se dedica totalmente a conquistarlo. Sin embargo, es frágil ante las decepciones del amor que pueden convertirse en tormentos y en momentos de extrema dificultad ante la pérdida. Cuando ama lo hace con romance, dulzura, con el objeto de proteger y envolver en un abrazo de la humanidad extrema. Bien mis cuerdas, ahora vamos por nuestra respiración para contactarnos y poder interpretar nuestra triada. Y ahí vamos con la luna, el sumo sacerdote, el seis de varas. Y en la base de la baraja tenemos al page de pentámonos. El arcano mayor fuerte en esta triada es el sumo sacerdote, el número cinco. Te da toda la firmeza en lo que estés trabajando en tu vida. La luna es una carta mística que te ayuda a protección de envidias y malos deseos. Además, el seis de varas nos muestra la victoria en tu labor, con mucha ayuda por demás. Pero hablemos de la luna. La luna es la carta de la intuición, los sueños y el inconsciente. La luna da luz como reflejo del sol, pero esta luz es tenue y romántica. Implica dominio de la parte inconsciente del ser humano. Algo así como ser una esponja. Hasta tal punto la sensibilidad está tan desarrollada que la persona se cree que las cosas que le pasan a los otros le suceden también. Esta carta hace mucho hincapié con problemas emocionales y todo gracias a sus inseguridades. Tus inseguridades, ¿ok? Miedos y angustias que te pueden llevar a una posible ruptura. De hecho, esta carta revela tus secretos más ocultos, como una confusión en tu identidad personal. Suelta ya tus miedos, mis cuervis. Esotéricamente se relaciona con el signo de Pisces y el elemento agua. También nos sugiere cuidarnos las espaldas. Mira la carta. Mientras los canes están descuidados, llega un bicho raro por detrás y puede atacar mucho ojo. El sacerdote nos indica que representa el poder espiritual en contraposición al poder terrenal que tiene la carta del emperador. Más poderosa incluso que la carta del emperador y de la sacerdotisa. O sea, hoy por hoy tienes el poder de Grayskull. Algunos me entenderán. Generalmente se refiere a una persona que ejerce la función de gobernante. O sea, tienes el poder de mando. Representa todas las estructuras que definen sistemas de creencias. El número 5 de esta carta simboliza la humanidad. Por eso, este personaje del tarot tiene la función de hacer que la experiencia humana se manifieste de acuerdo con el código divino. Conoce todas tus características. Acción, voluntad, determinación, libertad, espíritu, emprendedor e inquietud. Así la personalidad del número 5 está asociada a partes iguales con lo intelectual y el sentido aventurero. Podría ser del signo de Tauro. Si no, busca unión ya sea en lo laboral o en el amor con un torito. Es muy favorable en amores cuando sale esta carta. Esto es esta. Estas energías trabajarán por ti si te comportas como es debido. El 6 de basto muestra triunfo, victoria y éxito en todos tus emprendimientos. Sugiere a una persona que se siente exhalada porque ha ganado y ha encontrado la inspiración que necesita para seguir adelante. La experiencia de esta carta manifiesta un sentido general de buenas noticias. Tus esfuerzos están a punto de pagar dividendos. Si encuentras un 6 de basto en tu triada, tendrás cierto tipo de éxito en el futuro. Ya sea a modo de un reconocimiento por tu trabajo realizado o una recompensa material. Si estás esperando por unas noticias en particular, esta carta es muy probablemente la portadora de buenas noticias. Sin embargo, también es un recordatorio de que la grandeza y la gracia deben de acompañar el éxito. Para evitar perder a tus amigos, no dejes que la buena racha se te suba a la cabeza. Como quien dice, pon tus pies sobre la tierra de mi cuervis, no se me alborote. Consideración especial. Si tienes alguna dolencia, la disciplina, el orden y el compromiso será esencial para la sanación. Nada de cuidado, ¿eh? Esta triada nos dice que el éxito está asegurado siempre y cuando actúes con cordura. Encontrarás el triunfo al final de tu camino. Para poder hallarlo, necesitarás hacerte camino y eliminar toda oposición. Pero todo lo que desees puede ser obtenido. Vitoria y éxito en tus emprendimientos. Siéntete eufórico o eufórica, mis cuervis, porque has ganado y has encontrado la inspiración que necesitas para seguir adelante. La presencia de tu triada manifiesta un sentido general de buenas noticias. La respuesta es sí a tus preguntas. Así que pregunta bien. Avante, mis cuernitos. Ahora nos lanzamos hacia Angelópolis, como la lanza de longuinos. Pues Ángela y Osho nos tienen noticias, piedras y número angélico. También el mensajero Hermes trae nota desde el Olimpo. Si te ha gustado esta triada, comparte, por favor. Gracias, gracias, gracias. 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 Gaby Gaviota, del Búnker del Cuervo. Bye bye. Suscríbase, suscríbase. Gracias. 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 Bye bye. Bye bye.